Buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen en nuestro canal de YouTube, también en el Centro Educativo Intercontinental. Pues el día de ahora les vamos a presentar esta hermosa papaya que en videos anteriores ustedes vieron la siembra, vieron cómo se cultiva y ya tenemos aquí el fruto, nada más que tenemos un problema, que ya nuestra papaya ya está bien en grande, está bien madura, pero tiene este hongo que, pues bueno, como es la primera vez que tiene fruto, nos vino con este pequeño honguito. Entonces vamos a trabajar en ello para quitárselo, ahorita la vamos a partir para que vean ustedes qué problema tiene por dentro, pero le vamos a aplicar ceniza, una de las formas para empezar a trabajar con ellas es aplicándole ceniza, ceniza normal, que no sea de carbón, que sea de leña, que sea de varitas, en fin, de todo lo que ustedes desacate, de todo lo que quemen, siempre y cuando sea de materia orgánica. Entonces vamos a aplicarla, en este caso esta ceniza es de árboles de naranjo, que quitamos allá, podamos en Dr. González, en el Centro Experimental, que lo quemamos y ya tenemos aquí nuestra ceniza, que la vamos a aplicar aquí en el suelo, la vamos a poner aquí, miren, en esta parte, contiene muchos nutrientes, inclusive aquí todo lo vamos a empezar a hacer con esta ceniza. Hay que aplicarlo de perdido unas dos veces por año, para que todos los hongos que pudiera tener la tierra, la vamos a ir quitando. Bueno, ya aplicada nuestra ceniza, vamos a quitar la fruta y la vamos a abrir para que ustedes vean qué es lo que tiene por dentro, cómo está, cómo está, aquí tenemos este pequeño hongo, esta pequeña enfermedad, vamos a partirla aquí en el mero huerto de nuestro centro educativo y vamos a ver qué podemos. La papaya es riquísima, tiene papaina y contiene muchas nutrientes para nuestro estómago. Miren nada más, la primera, la primera papaya que sale de este árbol y pues bueno, miren, aquí aparece el honguito, si vemos nosotros por la parte de atrás, por la parte de atrás y aquí está un poco dañada nuestra fruta. Inclusive ese daño lo obtuvo ahorita, yo creo que en un día, porque no lo tenía, la checamos antes del video, dos días antes, no lo tenía y de repente se vino. Entonces hay que estar muy pendiente de nuestra fruta para que no les llegue este hongo. Pero vamos a trabajar en eso, le vamos a poner en esta parte ceniza, cualquier cosa que necesites nos puedes llamar, mandar un mensaje. Así es que, pues aquí en el huerto de nosotros ya tenemos uvas, tenemos papaya, tenemos higos, tenemos nopales y eso es lo bueno de tener un huerto. Así es que así va a quedar. Todas las hojas las vamos a quitar de aquí y las vamos a empezar a trabajar en este pequeño árbol de papayas. Así es que espero que te haya gustado nuestro video, síguenos en nuestros canales de YouTube, también en el Centro Educativo Intercontinental y dale like a la campanita, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en el próximo video. Gracias.